El gobierno de Venezuela es el único país miembro de la Organización de Estados Americanos que no permite la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos. Y esto lo hace desde el 2003. Y ellos dicen, el gobierno venezolano, que aquí en Venezuela no hay presos políticos, que aquí en Venezuela se respetan los derechos humanos. Si en Venezuela se respetaron los derechos humanos, el gobierno no tuviera temor de dejar que entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si en Venezuela se respetaran los derechos humanos, en las cárceles venezolanas no muriera tanta gente. Si en Venezuela se respetaran los derechos humanos en los hospitales, no muriera tanta gente. Donde salimos desde una universidad, llamamos a la juventud venezolana a la calle. Y salimos. Y respondimos. Y no solamente en Chacao, en todo el territorio nacional, porque gracias a Dios cuando salimos, salimos todas las universidades. No hemos venido hasta acá. A pesar de todas las amenazas que tenemos y que no nos dejan entrar a nuestro país, vinimos a recoger todas las denuncias y evidencias de las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado venezolano en contra de los estudiantes y los jóvenes en el Estado Táchira y especialmente en la zona fronteriza del norte de Santander. Tenemos identificados a todos los agresores, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, la Policía Nacional y en especial los colectivos armados dirigidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros pedimos que la juez Maralur de Ampiuni haya podido ser atendida por México y estar en su casa y lo logramos. De aquí pedimos los beneficios de la libertad de Silvio Mérida. En Venezuela hay presos políticos. En Venezuela hay una política del Estado. Creo que no hay que aclarar que esto no fue ninguna retención. Fue un secuestro por parte del Sevini y de la Policía Nacional Bolivariana ahí en la protesta que se lleva en la Torre Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!